Un ratito al inicio del programa para ser más preciso con Nicolás Pertierra quien es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz ya hablamos un poco sobre cómo está la economía actual pero queremos conversar como siempre lo hacemos con alguien que esté en el día a día, en los fierros como me gusta decir a mí y para ello tenemos en comunicación a Marcelo Fernández empresario y presidente de CEJERA Marcelo Julián de Sousa te saluda, ¿cómo estás? Hola Julián, un saludo a todos los de Radio Sónica ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por atendernos como siempre Bueno, contanos cuál es tu mirada sobre la economía hablábamos antes con Nicolás Pertierra y decíamos, si uno ve los datos que tienen que ver con la actividad con la producción, venimos bien pero si da vuelta la página y ve los números de la inflación no venimos también Claro Julián, vos lo acabas de describir muy bien son dos cosas diferentes una cosa es cómo está la actividad productiva digamos, laboral y otra cosa es cómo está la inflación o la economía en general los números, por supuesto todos pretendíamos que fueran de otra manera en cuanto a la inflación nadie quiere una inflación de un 6, 7 bueno, por lo menos las pequeñas y medianas siempre están, no puedo decir nadie porque a algunos le debe convenir esto pero nosotros no por eso digo, hay que separar porque es verdad nosotros venimos de una fuerte recuperación en el último trimestre del 2021 y lo que va del 2022 también fíjate lo que fue en un turístico de la temporada 2022 que esto que hace que fuera que a ellos también les fue muy bien y se recuperaron después de tantos años por supuesto de la pandemia y ni hablar de los cuatro años del gobierno de Macri bueno, evidentemente el sector se recuperó con lo cual moviliza a otros porque una vez terminada la temporada turística vos tenés reposición de un montón de cuestiones o obras necesarias para el sector turístico, astronómico después de haber tenido una temporada excelente entonces movilizó a otros que venían parados con lo cual la recuperación fue mucho más global de varios sectores productivos que continuamos con los que veíamos desde el 2021 desde el último trimestre entonces ya superamos números en el 2019 en el 2018 la capacidad de encalada va creciendo en cuanto a su uso pero nos encontramos con un puesto de botella mirá que ilógico lo que nos pasa sabemos que hay 1.200.000 planes sociales pero también vemos que la PYME que quiere tomar gente no consigue manobra calificada ¿por qué? porque hay un desconocimiento en las nuevas tecnologías en las maquinarias que tiene la pequeña y media empresa sobre todo la industrial para producir ¿qué quiere decir? tenemos desocupados pero esos desocupados no están calificados para entrar en los oficios eso es terrible y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para empezar a capacitar a la gente de potenciar trabajo justamente para que en el corto plazo aprenda y entre con sueldos de oficios a las industrias para poder incrementar la producción porque si queremos crecer y continuar con el crecimiento que estamos detectando necesitamos una hora calificada y para eso lo tenemos que digamos capacitar ¿cuánto te preocupa la inflación en la siguiente línea? digo si la inflación se sigue acelerando y los salarios empiezan a quedar debajo de la inflación eso tarde o temprano va a terminar resintiendo la actividad y la producción a ver Julián nosotros de varias oportunidades lo hemos dicho y lo seguimos sosteniendo nosotros decimos que la cadena de industrialización y comercialización de los alimentos es el 5% de la empresaria nacional es decir que el 95% de las empresas nacionales de pequeñas y medianas no producimos ni comercializamos alimentos ¿qué quiere decir? que nosotros no podemos ponerle plata a la gente solamente para que coma porque sería un negocio estúpido para esto nos ponemos un comedor nosotros lo que necesitamos es que el salario a la gente por supuesto del alcance y del sobre después de alimentarse empiece a pensar en los productos que producimos ahora si nosotros vamos a dar aumentos del 50% del 60% vamos a recuperar el salario para recuperar el poder adquisitivo de la gente y los alimentos aumentan en la misma proporción vamos a estar siendo hablando de lo mismo a nosotros lo que nos preocupa y nos ocupa y justamente lo que le queremos transmitir a la sociedad es que empecemos a condenar estas prácticas porque no puede ser que los alimentos sin ningún justificativo aumenten más allá de los aumentos del salario o más allá de la inflación porque esto ¿qué hace? vulnera el poder adquisitivo de la masa de trabajadores que estamos hablando de 6 millones de su familia 6 millones de trabajadores registrados por el de 6 millones y medio entonces lo que estamos pidiendo y ojalá hubiera alguna responsabilidad y una sensibilidad social de este sector empresario para que entienda que cuando estamos discutiendo engordar la torta o agrandar la torta nosotros como pymes queremos ser parte porque somos el 95% de las empresas que estamos fuera de esa cadena entonces no puede ser que a la gente solamente a veces le alcance para comer y a muchos no le alcance porque quiere decir que solamente va a gastar en alimento Julián y no va a gastar en cartera para que me entienda lo siguiente zapatos anteojos libros turismo turismo trabajas para comer exacto bueno entonces yo que fabrico cierre te puedo llevar para comer ¿qué querés? ¿un cierre de qué querés? ¿de plástico? ¿de qué querés? no si flaco yo no como esto bueno entonces no me vas a comprar ¿me entendés lo que te quiero decir? esto es lo que tenemos que decir porque si no es solamente estamos hablando que la gente le alcance para poder alimentarse y su familia y es una locura que la empresa haga un esfuerzo en recuperar el salario y el poder adquisitivo para que quede la caja registradora de los comercios de los alimentos ahora Marcelo hay un discurso de centro derecha liberal bastante instalado mediáticamente que por poner un ejemplo te dicen bueno la Argentina no produce la cantidad necesaria de electricidad la electricidad es un bien escaso entonces tenemos que aumentarla porque si no hay que importar y no sale muy caro ahora cuando uno mira siguiendo esa misma lógica cuando uno mira el sector alimentos dice bueno yo te banco el aumento de luz ahora si me vas a aplicar esa lógica liberal aplícamela también a alimentos porque producimos alimentos para 8 mil millones de tipos y acá un kilo de milanesa te salen 1.200 pesos no se entiende bueno es justamente lo que damos Julián a vos te parece que como porque va a volver vos fíjate lo que nos pasa cada vez que estamos discutiendo que vamos a hacer un control de precios o que vamos a hacer un acuerdo o que queremos monitorear aumentan antes de que nos sentemos a la mesa entonces ya te te suben el piso con lo cual te dicen ah bueno si empecemos a negociar y subieron más allá de la inflación fíjate que en lo que va del año hay aumentos siderales ni hablar de contra el salario te hablo hasta con la propia inflación superan claramente y netamente y aducen el tema de la guerra bueno en fin y eso que no muchos no usan usimos importados sino que vienen con la producción nacional tienen esa suerte pero vos fíjate esto es una cosa increíble que cualquier cosita sirva como son esenciales y no te olvides de otra cosa muy importante que la sociedad por ahí en la vorágine se olvida y como a veces consumen ellos que no la dejan pensar claro no lo analiza esto pero fíjate que increíble tuvimos pandemia ¿no es cierto? tuvimos aislamiento social preventivo ya hace dos años y casi dos meses que esto nos ocurrió y tuvimos que muchos sectores cerrar y pedir la ATP esos fueron esenciales del primer día o sea nunca tuvieron porque la gente a ver la gente no es que se alimentó menos o muchísimo menos por la pandemia obviamente vos te alimentás tenés que comer igual comerá un poquito menos porque había que ir a comprar y que estaba abierto los negocios de cercanía y los hipermercados para comprar productos entonces a ver y aquellas empresas que estaban cerradas siempre tuvieron la oportunidad y siempre tienen una ventaja competitiva porque son esenciales es esencial el alimento entonces esto es lo que tenemos que discutir en Argentina ver cómo hacemos una mesa donde se muestre que estamos charlando y conversando para que la sociedad entienda que no es político porque cada vez que vos haces algo resulta que si querés aumentar la detención instalan los gritos tractorazos los medios poniendo la tapa el gobierno siempre oprimiendo a los pobres productores y a los terratenientes pero es claro de ahí viene el alimento y la población no entiende que el gobierno trata de defenderla y consume medios que dicen el gobierno es un inútil que le quiere sacar plata al campo no son quienes fijan los precios de los alimentos entonces si ellos tienen problemas ellos tienen dificultad ellos no quieren que le toquen el bolsillo muchachos ayúdennos a tener alimentos para que la gente pueda comer y el salario le alcance para comer pero sería bueno que hagan esa propuesta ellos se fijan y tienen miedo el trigo el maíz bueno todos los artículos que tienen retenciones menos mal y menos mal que no comemos soja vos te imaginás que si nosotros nos alimentáramos de soja lo que sería este país el escándalo que habría esto es lo que tenemos que discutir y ellos deberían entender que si no quieren presiones impositivas o no quieren que les suban las retenciones muchachos ayúdennos para controlar el precio interno marcelo para finalizar supongo estarás al tanto de los ruidos dentro de la coalición de gobierno los debates las discusiones cuál es tu mirada sobre una de las patas del gobierno que tal vez aparece como la más cuestionada que es el área de economía industria producción mira Julián yo te voy a hacer un análisis rápido de la situación política de acuerdo a la edad que tengo que yo viví mira del 83 esta parte si querés Alfonsín Víctor Martínez pésima relación no se hablaban Menendualde Menendualde a los dos años lo mandó a la provincia y se pasaron sin hablar y ya no era su vicepresidente todavía mandó a gobernador y Menend se quedó gobernando solo después Menendrucao duró nada nada de la Rúa Chacho Álvarez Kirchner cuando lo tuvo tres años a Daniel también sin hablarle Cristina con Cobos muchachos la relación del presidente y vicepresidente históricamente acá lamentablemente si quieren no fue la mejor por lo cual es lo que menos me preocupa a mi me preocupa hacia donde vamos y hacia donde queremos ir y yo sé que este gobierno fuera de los errores que pueda tener de las discusiones internas sé que quiere defender la producción y el trabajo tal vez debería explicarlo un poco mejor tal vez debería estar más en los medios diciéndolo debatiendo siendo los medios que son opositores a explicar que están haciendo algo por la sociedad porque vos fijate una cosa se lanzó el plan 2030 en el Consejo Consejero y Consejo de la Constitución y se lanzó en el TSK el plan 2030 productivo se iba a recorrer el país y estaba todo el Consejo de la Constitución donde no son partidarios son gente hasta que piensan lo contrario y todos aplaudieron ¿qué pasó? el presidente dijo una frase que había que hacer terapia de grupo y que fue al otro día no fue el plan 2030 fue la frase del presidente que había que hacer terapia de grupo la verdad ¿qué quiere decir? quiere decir que nosotros hasta las buenas ideas o las buenas propuestas o el trabajo que queramos hacer para fomentar el trabajo y la producción evidentemente los medios lo minimizan y prefieren hablar de esto de la política las discusiones y se engancha todo el mundo pero vuelvo a decirte y ojalá reflexionemos y por eso y ni te hablo de gobernadores y vicegobernadores y un ejemplo cortito acordate lo que pasó en Cromañón Aníbal Ibarra renunció y agarrote la mantena y no se quedó y era el viceintendente entonces digo esto fue así siempre no nos engañemos en Argentina Julián yo fui jugador de tenis y ex entrenador de jugadores de tenis profesionales yo siempre decía lo mismo ¿cómo pueden ser? y cuatro equipos y un capitán no se ponen de acuerdo para ganar la Copa Davis y se pelean ¿cómo queremos que todo un país se ponga de acuerdo? claro perfecto Marcelo como siempre es un placer conversar con vos te mandamos un gran abrazo un abrazo hasta pronto Marcelo Fernández presidente de Sejera 13 horas 48 minutos альный chilenadores el